En estos últimos días hemos comenzado a nombrar el término rendición de cuentas y a partir de los próximos días, cada vez más, y así los vamos a tener durante los próximos tres meses seguramente. Sobre todo teniendo en cuenta que esta es una rendición de cuentas muy especial y para hablar de muchos de los aspectos que se incluyen en este proyecto que seguramente a las próximas horas irá desde el Ejecutivo al Parlamento Nacional, vamos a recibir al Presidente de la Cámara de Representantes, el Deputado Sebastián Andrujar. Sebastián, muchas gracias. Buen día, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, los grandes lineamientos ya más o menos parecen estar definidos o por lo menos fueron transmitidos por el Presidente de la República en el último Consejo de Ministros. ¿Cuándo creen que puede llegar a este, si es que tienen alguna estimación? ¿Plazo hay constitucional hasta el 30 de junio, no? ¿Plazo hasta el 30 de junio? O sea que todavía falta un mes. Y el uso ha sido, la costumbre es el 30 de junio. La costumbre es que el último día... Las últimas horas. Ustedes como que todavía no tienen todo documentado, pero ya más o menos están relojeando. Uno de los aspectos sobre los que se va a hacer, especial hincapié, se dijo desde el Gobierno, es en el tema de adicciones y salud mental. Sí. A ver, después de marcar los lineamientos generales, o cuál sería el tema principal en este caso de incremento del gasto, después lo que se hace es el desarrollo o el aterrizaje en el documento de lo que es el articulado. Que a veces se refiere a pequeñas transformaciones de normas ya vigentes, de leyes vigentes, pero en grandes rasgos el Gobierno ya anunció que el tema central es salud mental. Un tema que preocupa a todos los uruguayos, quizás. La principal preocupación que tenemos hoy los uruguayos, sobre todo después de la pandemia, y cómo podemos atenderla, la inversión que tenemos que realizar. 20 millones, ¿no? 20 millones. ¿Es una buena cifra respecto a este tema? Es una buena cifra porque abarcaría una atención especializada sobre 1.500 pacientes, que creo que es un buen número, es una necesidad. Y lo podemos comparar como cuando también se asignaron rubros para la atención de la primera infancia. Porque no está concentrado en un inciso solo, en un ministerio solo, sino que es un abanico de ministerios donde cada uno tiene su función y se hace la atención que se necesita. En este caso va a suceder igual, el Ministerio de Salud Pública hace, mide el Ministerio del Interior. Es muy importante que tengan las dotaciones presupuestales para poder llevar adelante un buen... Capaz que en esta instancia uno lo que aspira es decir, bueno, cuento con más dinero destinado a una problemática que obviamente nos viene de largo plazo, ¿no? Que tiene que ver con el inadecuado manejo de la salud mental en este país. Ahora, ¿cómo se va a poder palpar, evidenciar el destino de ese dinero? O sea, ¿o es una etapa posterior? Yo cuento ahora con esto y bueno, después veo qué es lo que hago. ¿En qué lo vuelco? ¿En más centros de rehabilitación? ¿En capacitación de personal? O sea, ¿a qué va a estar destinada esa suma de dinero? Específicamente, más allá del concepto macro de lo que es salud mental, ¿no? Yo no soy médico, no soy especialista en el tema, pero entiendo que son distintos escenarios donde tenemos que atender porque son distintas partes del proceso también de la situación de salud mental. Todos conocemos que quizás una de las principales causas son las adicciones, pero no es la única. Porque el problema de salud mental, el origen de un problema de salud mental puede ser la pérdida de un trabajo, o la ruptura sentimental, o una muerte o la pérdida de un familiar querido. O sea, hay múltiples causas. Entendemos que la principal es la adicción y también entendemos que la adicción con las personas privadas de libertad y su posterior liberación también son una cosa que tenemos que... Es un asunto que hay que atender porque quizás son hoy los más visibles y los que están llevando adelante el mayor problema. Pero son distintos escenarios y creo que lo importante es tener un buen plan en general, tener un buen sistema de atención en general y eso requiere de recursos porque no hay otra forma. Hasta ahora se han realizado o han habido intenciones que han sido muy tibias, que no han tenido los mejores resultados, porque al principio de este periodo de gobierno, en el presupuesto quinquenal, ACE tuvo una dotación de recursos muy importante para el salud mental que quizás no hayan resultado como se esperaban. Tuvimos la pandemia en el medio. Bueno, ahora el presidente de la República entiende que esta preocupación hay que atenderla antes de que termine el periodo de gobierno y dejar un sistema funcionando que sea de contención a la gente que está pasando por esos problemas. El rector de la universidad estuvo hace pocos días aquí con nosotros y hablaba de que, bueno, se votó por unanimidad un presupuesto del orden de los 100 millones de dólares donde se incluían también algunas partidas como para comenzar a trabajar hacia aquello que anunció el propio presidente y que cayó muy bien la posibilidad de tener un nuevo clínicas. Sin conocer en detalle cuál es lo que el Poder Ejecutivo le va a asignar a la Universidad de la República, ¿podría llegar a ser atendido esto? Bueno, yo no me animo a decir si será atendido en su totalidad o no. La Universidad de la República siempre ha tenido reivindicaciones con respecto al presupuesto que no evaluamos si son justas o no, porque podemos evaluar qué es urgente o qué no es urgente. Hemos tenido buenas respuestas con la Universidad de la República durante este periodo de gobierno. Es muy difícil también determinar qué es suficiente en educación porque para mí sería preocupante que la Universidad no tuviese reivindicaciones presupuestales porque eso implicaría que estamos desatendiendo la evolución de la educación en esta sociedad actual que tanto nos demanda de tecnología, de nuevas carreras, de descentralización, también de las necesidades de los estudiantes de obtener becas. Lo que hemos hecho hasta ahora es analizar lo urgente y ir tratando de atender. Esta nueva reivindicación o lo que la Universidad está solicitando en este nuevo presupuesto, en esta nueva rendición, lo desconozco. Me imagino por dónde puede venir porque son quizás cosas que ya se vienen reivindicando desde larga data. Haremos el esfuerzo de entender que la Universidad tiene que seguir funcionando y atender esas cosas que puedan llegar a impedir el funcionamiento. Pero atender hoy una demanda de más de 100 millones de dólares no creo que sea posible en cuanto a su totalidad. Después veremos qué se puede realizar. Y con el Hospital de Clínicas, este gobierno en especial ha ido dotando de recursos para que se puedan llevar programas de atención muy interesantes. Cáncer de mama, cáncer de próstata, cirugía ambulatoria, se han hecho cosas muy interesantes. Ahora tienen un proyecto también que refiere a la salud mental y a la atención en primera línea, sobre todo por la parte de comunicación, como pueden ser los enfermeros que son aquellos que tratan directamente con los pacientes permanentemente, que es muy interesante, que es de muy pocos recursos, que quizás también se haga el esfuerzo para entenderlo. O sea, vamos evaluando lo urgente, no la necesidad. La necesidad siempre es total y es lógico que así sea porque no estamos ni en contra de... No, y las necesidades sentidas son diferentes según el ojo con el que se mire, o con las gafas con las cuales se mire. Porque obviamente después en los presupuestos la mayor parte del dinero está destinado a salarios. Entonces, a veces es difícil avanzar en otras áreas cuando se va a gran parte de salarios. Sí, puede ser también y este gobierno también ha tenido esa tensión de lo que se ha puesto como un desafío en la recuperación salarial de todo lo que se perdió en el primer año de la pandemia. O sea, son muchos los esfuerzos y hemos tratado de optimizar los gastos. También es cierto que presupuestalmente estamos por encima en valores reales de lo que fue el periodo anterior. y eso hay que tenerlo presente porque es un esfuerzo muy importante que ha hecho el gobierno en la adversidad. No nos podemos olvidar. No puede ser siempre la excusa pero sí no olvidarnos de lo que hemos pasado que ha sido en la adversidad. ¿Y cuánto aproximadamente? Bueno, no tengo la cifra exacta pero en valores reales es superior al 2019 notoriamente. No me animo a decirte una cifra porque quizás en el cálculo pueda estar fallando pero es una buena cifra. El tema IAS va a estar seguramente, ¿no? Sí, sí. El tema positivo va a estar en el proyecto de orientación de cuentas y tal cual se acordó oportunamente con el Partido Colorado, ¿no? De ser una rebaja gradual del impuesto. Bueno, eso es un compromiso ya a ver lo del IAS y lo del IRPF y lo del IRPF ya se votó. O sea, es una ley que ya se votó y ya está en proceso. El acuerdo político es de seguir haciéndole esfuerzo para que la gradualidad con la que vaya descendiendo el IAS sea sostenible, que sea constante y bueno, eso es un compromiso político. Esperemos que lo podamos cumplir y que se pueda seguir adelante con ese objetivo. Salimos un poco de la rendición. Creo que esto no está en la rendición. El tema de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay, los que están endeudados en UR, una reunión hace muy poquitos días de la Ministra de Economía. Propuestas para aliviar un poco. ¿Qué información tiene al respecto? Si es que maneja alguna, diputado. Lo que puedo decir es que se está trabajando y que pronto va a haber buenas noticias y se está trabajando fuerte y creemos que es un compromiso que hemos asumido y hay tres o cuatro proyectos de ley y lo que se está haciendo quizás es reunir en un proyecto solo y está muy avanzado el tema. Yo creo que en poco tiempo va a haber muy buenas noticias al respecto. Tiene que ver con los deudores y con el futuro de la institución en cómo tendría que ser su objeto en cuanto a la vivienda, al acceso a la vivienda para los uruguayos. Lo que parece estar claro acá es que hay una coincidencia más allá de la forma en la que se salga de esta situación en que se ha gestado una injusticia para muchas de estas familias. Y se ha vuelto una huela de nieve muy grande porque todos sabemos cómo es el sistema de endeudamiento en nuestro país que saca un poco y es una ficha que cae todos los días que se va haciendo algo muy pesado y inviable para poder hacerse cargo para la familia tipo uruguaya y aparte uno cuando valoriza su propiedad también lo desestimula porque termina uno pagando un valor por algo que realmente no lo es y eso ha generado mucha desestimulación en cuanto a que la familia pueda construir su propia vivienda en este sistema. Ahora sí lo voy a sacar del Parlamento y vamos a lo político partidario. Se vienen las precandidaturas varias a todo nivel y quiero saber si sigue firme su apoyo a Laura Raffo para esta precandidatura a la presidencia ¿qué consideraciones tiene sobre eso? Se sigue firme no solo en lo particular sino en lo grupal y en lo sectorial estamos muy 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 diferenciados con la construcción de este espacio que estamos creando que se está adhiriendo se están adhiriendo distintos sectores del Partido Nacional creemos que es un proceso que tenemos que llevar adelante un proceso desde el punto de vista político que genera salud que genera salud al partido la multiplicidad de candidaturas permite que en este caso que los blancos no se sientan todos comprendidos tener una candidatura sola puede excluir a muchos blancos de sentirse identificados con alguien entonces cuanto el menú sea más variado creo que mejor va a ser la respuesta a la militancia estamos en las gateras para decirlo de una forma todavía las precandidaturas no están oficializadas hay procesos de construcción de espacios presentación de espacios políticos en pocos días se van a ir dando noticias al respecto me parece que más para fin de año serán la oficialidad de las precandidaturas y los lanzamientos correspondientes claro incluirá el asunto de la intendencia de Canelones no para las departamentales falta mucho muchísimo falta y no es de discurso lo que pasa que es la pero es la última de todas las elecciones claro y realmente es una elección que está involucrada a ver tiene una involucración directa con las elecciones anteriores o sea tenemos internas nacionales balotaje y después departamental y creo que esa última tiene que mirar la fotografía de lo que pasó para tomar las decisiones que se tienen que tomar entonces aventurarnos lo que no puedo negar es la expresión de deseo claro bueno a eso ir la expresión de deseo el corazón sí la expresión de deseo es lógica porque yo creo que todos los canarios queremos conducir el departamento que quizás sea en el futuro el motor de nuestro país bien qué departamento tiene por delante tanta evolución como tiene Canelones en cuanto a la generación industrial comercial este y crecimiento de su población entonces en expresión de deseo no lo puedo negar pero veremos son cosas y sí son cosas que dependen una de otra muy bien Sebastián muchas gracias muy amable por compartir estos minutos con nosotros gracias 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 gracias